Lamento de Jeremías, Jeremías 20, del 7 al 18, me sedujisteis por Jehová, y fuiste justo, más fuerte fuiste que yo, y venciste, cada día sido escarnecido, cada cual se borró la denuncia, porque cuantas veces abro, doy voces, grito, violencia y destrucción, que la palabra de Dios me ha sido para frente a la escarneada diaria, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, no obstante, aquí en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, denunciándose, todos mis amigos miraban y claudicaría, quizás se engañara decía, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás se lo olvidará, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa, cantada Jehová, lo anda Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos, maldito en ti que te vas, y en que mi madre me dio a luz, lo sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndolo alegrarse así mucho, y senta el hombre como la ciudad de este solo Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana, y voces al medio día, porque no me marcó en el vientre, y mi madre hubiera sido mi sepulcro, estoy siempre embarazado para siempre, para que salir en el vientre, para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en la frente, que el Señor les bendiga, gloria al Señor, bendito sea el hombre del